ah si aguanta no para arreglarla si tiene carnia ya mero no le miré nada porque era de falta no más aire que pasó mi baby no le miré nada no le miré nada no le miré nada no le miré nada no no Tiene una flora ahí ¿Y qué le hacemos aquí? otra llanta porque ya tuve una ploga ahi como sale chiste? te sale 75 una llanta usada 75 bolas? mejor le pongo la extra tengo un desmarie medio 75 bolas con una llanta? si y las nuevas? las nuevas? 130 una usada? si aguanta? una usada? su chingo? no la todo bien mira hasta acá la llanta Gracias. ¿A 75 dólares? A 75 dólares, el precio del efectivo con tarjeta tomada con los impuestos. Posores, hermano. Gracias, hermano. El gato que le puso esta ploga, dice que no le iba a pasar nada y que aquí y allá y que le dije posores. ¿Vale? ¿Vale? 75 dólares. ¡Dang! ¡Es lo que es!